¡Hola, niños! ¿Están listos para escuchar rock? ¿Cuándo estará listo el colchón inflable? Tendrás que preguntarle al papá de Mikey, pero ¿quién prefiere escuchar una canción de cumpleaños? ¡Oh! ¡Público difícil! ¡Oigan! ¡Todo va a salir bien! ¡Háganlo como lo practicaron! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Hace solo un par de años, tu mamá te dio a luz, pero ahora te ves muy elegante. Te llevas puesto algo de ropa. Un día celebremos con alegría. Con tu gorra de cumpleaños, eres más feliz que una lombriz. Come pastel, pero toma un descanso. ¡O la barriga te va a toler! ¡O la barriga te debes sonreír! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, San Raí! ¡Es mi nombre! ¡Es mi nombre! ¡Es mi cumpleaños, chicos! ¡Ese es mi nombre! ¿A qué tienes, señor? ¿Un poco de pastel? ¡Oh! ¡Pastel de cumpleaños! ¡Papá, esto fue increíble! Bueno, no podríamos haberlo hecho sin ti, Harvey.